Bueno, nosotros como neurocirujano, yo soy el Dr. Rafael Concepción, que estoy terciando para ser presidente del Colegio Médico en la Provincial de Santiago. En neurocirugía hemos tenido avances extraordinarios en los últimos 10 años. Podemos a través de equipos hacer cirugías que se llama la cirugía Gamma Knife. Gamma Knife significa un tipo de radiación que puede penetrar al cerebro, quemar algunas lesiones vasculares o tumorales que no son abordables quirúrgicamente. En el país ya contamos con Gamma Knife en Santo Domingo. Esperamos alguna vez tenerlo por acá por Santiago, pero han habido avances extraordinarios. Yo como jefe del servicio de neurocirugía pediátrica en el Hospital de Niños, podemos hablar de los avances que hemos tenido allá a través de cirugías endoscópicas. ¿Qué quiere decir cirugía endoscópica cerebral? Que yo puedo navegar dentro del cerebro a través de una cámara y poder extraer algún tipo de lesión tumoral sin necesidad de aperturar enormemente el cerebro. ¿Cómo podemos cuidar nuestro cerebro? Es una extraordinaria pregunta. Hacer una vida sana, ejercitarse, comer adecuadamente y siempre que tengamos el primer síntoma llamativo que valga la redundancia, nos llama la atención, que es la cefalea o el dolor de cabeza, acudir a su médico personal para indagar sobre eso. No debemos descuidar a la gente en este mundo muy agitado, debemos dedicar el cerebro debe ejercitarse. ¿Y cómo se ejercita el cerebro? Haciendo lecturas, lecturas pueden ser electrónicas o pueden ser en vivo con libros para mantener ese juego de memoria que es sumamente importante y que se ha perdido a través de los años porque sí recordarán, la mayoría de los que nos ven, no recordamos números de teléfono, solo los teléfonos cercanos a nuestros familiares. Pero hace 30 años tú le preguntabas el número de teléfono de cualquier tienda, cualquier lugar y la gente tenía la memoria de retener esos números, ya no. ¿Cuál es su propuesta para dirigir ese gremio? La propuesta para dirigir el colegio médico es, lo primero es la credibilidad del médico ante la sociedad porque el estilo anterior de las presidencias pasadas y de la presidencia actual del colegio médico es enfrentar a la sociedad haciendo paros, haciendo huelgas y nosotros como médicos que hicimos un juramento hipocrático consideramos que la salud debe ser prioridad número uno por encima de religión, credo o raza.